¿Por qué crees que está un poco DJ mujer? ¿Por qué crees que las mujeres no se animan a ser DJ? Solo salen porque tocan sin polo, ¿cómo es que tocan sin polo? Claro, hay unas DJs que tocan todo el acaso. Sí, con las setas al aire. Claro. ¿Para qué? Puta, porque juran que, no sé, una DJ es solamente como para verla porque es mujer. Qué machista. Sí, me lazo. Pero hay pocas DJs, en verdad mujeres, que a mi parecer son buenas mundialmente. ¿Y cómo empezaste tú? ¿Tuvo algo que ver la arquitectura? Porque me dices que acabas de terminar la carrera. No, más bien siempre estuve entre la música y la arquitectura desde chiquito. O sea, desde que terminé el colegio estaba con esa decisión si estudiar esta ingeniería de sonido, que es algo que siempre quise, o estudiar arquitectura. Entonces, al final, en cuarto de media, más o menos en el colegio, comencé a escuchar música electrónica, me comenzó a gustar ir a las fiestas y me encantó toda esta onda de la música electrónica. ¿Cuarta de media de qué año es? ¿Cuántos años tienes ahorita? Ahorita tengo 23. O sea, tenía 16. ¿Y qué música has escuchado? ¿Esa fue la época que reventó más o menos el electro acá? Claro, fue en el 99, más o menos, 98, 99. Y bueno, acá se comenzó a escuchar trans en esa época. Pero, en realidad, nunca me pedí tanto esa onda porque tenía unos amigos alemanes que nos íbamos a su casa, a veces a huevear después del colegio. Y eso, escuchaban Drama and Bass. Entonces, me pedí un montón al Drama and Bass, me encantó. Y quería comprarme equipos. Entonces, salí del colegio, junté plata, todo, salí del colegio y me compré, bueno, esos equipos ya no, los que están allá, unos antiguos que ya los vendí. Pero... ¿Qué era básicamente qué? Era exactamente lo mismo, solamente que era una mezcladora de dos canales y unos tornameses un poquito más antiguos. Y unos Newmark. Y nada, o sea, me los compré y me encantó. O sea, me acuerdo cuando me los trajeron a mi gato, no tenía idea cómo funcionaba nada. O sea, yo miraba... ¿Cuánto tiempo te moraste en...? Pucha, creo que a la semana ya está, o sea, ya aprendí al menos cómo usar todo, ¿no? Y tú te acuerdas de... Como el 96 me dices que más o menos comenzó el trans, que en el 92 o 93 estaba el tecno, ¿te acuerdas de eso? Pfff, olvídate, a mí me encantaba el tecno. Te lo juro, la gente me dice... Hasta mis amigas me decían en el colegio, ¿cómo puedes escuchar eso? O sea... Pero hubo una época en que todo el mundo escuchaba eso. Claro, yo era bien chivola, en verdad. Yo tenía, no sé, 13 años, creo, algo así. La época de Patován, todas esas cosas que pasaban en la radio. Y en verdad sí me gustaba, o sea, me pegaba bastante al ritmo del tecno, ¿no? O sea, siempre me gustó un montón. De hecho, era bien pacharaco, pero... O sea, por ahí una que otra me gustaba un montón. ¿Y en qué se diferencia básicamente el tecno del trans, del drum and bass? ¿Tienen una base general todos o cambia mucho? Eh... De hecho, es una base general, pero cambia las velocidades, cambian los ritmos, las melodías. Por ejemplo, el trans tiene un montón de melodía. Y de repente es un ritmo un poquito más rápido, no sé. El ritmo de repente es igual, pero siempre tiene melodías y... No sé, es progresivo, ¿no? Como que siempre esperas el reventón, como le dicen acá, ¿no? Que reviente. Esa es la típica. Y en el 2008, la música electrónica se escucha todas las vertientes. Se escucha drum and bass, tranks... Acá nunca funcionó mucho el drum and bass, en verdad. ¿O no? Yo me pegué a eso por estos amigos que te digo. ¿Pero tú haces fiestas drum and bass o no? Ahora. O sea... ¿A recién ahora? Claro, o sea, eso es lo más loco de todo porque... Y nunca me has invitado. ¿Cómo que no? Claro que siempre estás en la lista y nunca vas. Este... Bueno, la cosa es que... Eso es lo más loco de todo porque... En esa época, cuando comencé a escuchar drum and bass, no mucha gente conocía drum and bass acá. Entonces, de hecho, no lo podía compartir con mucha gente. Solo con estos amigos y una que otras personas. Y mucho menos había músicos que dan drum and bass acá o sí. Para nada. En esa época, olvídate, ¿no? Si con las justas conocían el trans, o sea, el drum and bass, nada que ver. Y este... Entonces comencé a tocar House, Progressive, esa onda, ¿no? De ahí me pasé a los breaks, que de hecho tiene un poquito más que ver con el drum and bass. Y toqué un montón de tiempo breakbeats. Pero acá la gente nunca... Es más, casi todos los vinilos que tengo son de breakbeats, pero... ¿Qué es breakbeats? Breakbeats es como una especie de... Como lo dice, cortado, ¿no? Es como un ritmo medio cortado, como si fuera... ¿Bailable o no? Es bailable, sí es bailable, pero es como, digamos, como bailar hip hop. Algo así. ¿Y por qué la gente no lo acepta tanto, como dices? Yo creo que acá en Lima la gente es bien... Como te dije hace un rato, les gusta que reviente. Entonces no se pegan mucho esos ritmos medio lentos, ¿no? O como el dubstep, por ejemplo, que ahorita en Inglaterra es fuertazo. Acá en verdad, o sea, dudo mucho que pegue eso todavía, ¿no? Muy poca gente lo escucha. Aparte de las fiestas que haces tú o la movida que hace Dani y Em y toda esa gente, ¿hay otra movida electro que se mueve en discotecas, más fichas o algo o no hay nada? Este... El electro, de hecho, sí pegó bastante acá. Porque yo creo que Lima es un público bien ochentero. Sí. Me parece que sí, se pega un montón a la época de los ochentos. Bueno, cuatro o cinco radios de Lima se dedican a pasar ochenta. Exacto. Entonces, por ejemplo, lo que hace Dani me parece monstruo porque ha agarrado, al menos todo lo paja del electro actual, ¿no? Que son cosas que ahorita, por ejemplo, en Canadá están pegando un montón. Hasta en Berlín, que en Berlín antes era minimal tecno, ahora la parte electro está fuertazo. Entonces, me parece monstruo porque, o sea, como que se han creado estos dos grupos, ¿no? Que por un lado está Dani Em, este... Por otro lado estamos auxiliar, que hacemos un poco la onda drama and bass, y pronto vamos a hacer las fiestas de tecno también. Sí, sí. Este... Entonces, monstruo porque como que hemos agarrado las partes pajas de cada... de cada movimiento, y hacemos fiestas alternativas, ¿no? Que ya no es lo típico de ir a una discoteca como, no sé, pues... Tenías que ir a Gótica para escuchar un buen tono, ¿no? De música electrónica. Que en realidad, al menos a mis amigos, como que no... No nos pone mucho ir, ¿no? Entonces, este... Un momento medio hostil Gótica ahí ahora, no sé. Sí, o sea, realmente yo no la paso bien para nada, o sea... Y no sé, particularmente me gustan más las fiestas chicas, ¿no? Como las que estamos tratando de hacer. Eso. Una fiesta del estilo que tú estás proponiendo... ¿Presupone un espacio más íntimo o más largo? En realidad... ¿Cómo pasa en otros países, por ejemplo? Este... En otros países creo que hay de todo, ¿no? De repente acá en Lima es un poco más reducido, pero... Como te digo, hay fiestas grandes, ¿no? Que organizan promotoras, no sé, que alquilan un lugar y hacen fiestas grandotas y traen a DJs de afuera. Pero lo que nosotros estamos comenzando desde abajo porque... En verdad hemos comenzado sin nada, ¿no? Y hace un año comenzamos a hacer las fiestas de Drum and Bass, que eran en ECA, que es un bar chiquitito. Y en verdad nadie iba, pues. O sea... ¿Y qué hacías? Hace un año yo lo organizaba con un amigo y, bueno, se creó lo de auxiliar y todo. Y comenzamos todos los jueves a hacer esas fiestas. O sea, obviamente nadie cobraba por tocar. Organizábamos así... Te juro que arrastrándonos para lograrlo. ¿Cuánta gente real había en la tienda? Muchas veces había gente... O sea, habían diez gatos, ¿no? O sea, y eso. Se iban, como había un bar arriba, bajaban y se quitaban. Qué incómodo. Qué incómodo. Sí. O sea, pero fue chévere porque comenzó de la nada. Y persistimos, persistimos, persistimos durante un año. Y ahora, recién este año, como que está... Está generando una movida. Está dando frutos, sí. En verdad, sí. Se ha generado... Hasta entras a... Hay un foro que se llama Zona Rave, ¿no? Que es de música electrónica. Y hasta se ha generado toda una movida ahí, ¿no? Como que ya se enteraron de la fiesta. ¿Y cómo generas movida? Boca a boca, insistiendo, nomás que la gente mostrándolo. Boca a boca. Porque, o sea, ya ni siquiera se imprimen flyers, ¿no? Eso de imprimir flyers creo que ya fue un poco. Ya fue, sí. Todo por internet. Bueno, mi amigo Leo Bacteria, que vivió en los ochentas. ¿Conoce a Leo Bacteria? Sí, sí. Dice que no puede haber un concierto sin flyer impreso. Yo digo que no, pero no me cree. Totalmente cierto. ¿Y eso fue? ¿Qué cosa? O sea, que sí se puede. Sí se puede, claro. O sea, por ejemplo, en la última fiesta que hicimos, Resistencia, que fue una cazona en San Isidro. Que tampoco me imitaste. ¿Cómo que no? Claro que sí. Facebook, así, es lo máximo mañana. Sí, Facebook es una revolución. Es todo. O sea, yo tengo mi agenda semanal en Facebook. Ahí chequeo todo lo que hay. ¿Y qué fue? ¿Hicieron esta fiesta? Hicimos esta fiesta y nunca imprimimos. Bueno, imprimimos unos cuantos pósters, pero los llevamos, ponte, a casas de mochileros. Que siempre hay un público ahí de gringos que van, ¿no? Que de hecho les interesa saber lo que hay en Lima y van, ¿no? Y de hecho son los que más se jorgean, ¿no? Consumen un montón. Y mostro, ¿no? Mostro que haya también como que variedad de personas, de gente en la fiesta, ¿no? ¿Cuál es el público de una fiesta como la que hacen ustedes en promedio? ¿Se puede, tipo, clasificar o no? Es raro, Lucina. En verdad, hasta nosotros no entendemos porque en la última fiesta, o sea, fue gente que yo en la vida me iba a imaginar que... O sea, fiesta... Estuvo lleno. Sí, estuvo lleno. Y fue gente, o sea, hasta de mi universidad, que te juro que no me había imaginado que iban a ir. Fue... Me encontré a una banda de punk también, ¿meñas? ¿Qué banda? Que le gustaba el drum and bass. Este... Un amigo... ¿Cómo se llama? Eh... Bueno, Ruby incluso fue después de su concierto. Pero Ruby hace música electrónica, ¿no? Bueno, también. Pero llevó a gente de su banda y todo, ¿no? Entonces... O sea, había gente de todo, ¿no? De todo, de todo. Y eso es lo paja, creo. Pero había también... Este... Tenemos una mía en el Loki. Que es un... Backpackers. Uh-huh. Y siempre llevaba a su gente, ¿no? O sea, había gente de todas partes del mundo, creo, en el tono. Pero chévere. ¿Puedes mostrarnos los equipos que usas y explicarnos cómo va eso? Y cuéntanos... Tú usas un sistema, método, no sé cómo decís, que se llama Cerato. Sí, Cerato. Que es muy interesante. Sí. ¿Cómo es esto? En realidad es... Ahorita... Este... Si en realidad te gusta mezclar con vinilos, es lo más baja, ¿no? Porque es... Esta maquinita de acá, que es el hardware, donde conectas, digamos, los tornamesas ahí. Uh-huh. Y de acá, sale a la... O sea, de la laptop también está conectada aquí. Uh-huh. Entonces, de un software, tú manejas todos tus MP3, ¿no? Que los puedes tener acá por listas. Digamos que estos son los dos tornamesas, ¿no? Y vas cargando tus MP3, y puedes... Y los mezclas como... Este es un vinilo que en realidad es en blanco. O sea, en realidad no estás tocando un vinilo. Claro. No es un vinilo, o sea, con la música adentro, ¿no? Sino que carga cualquier MP3 que tú quieras. Hasta una canción que acabas de hacer, la puedes tocar acá. Entonces se lo baja. Y es lo mismo, ¿eh? Es como si estuvieses tocando el vinilo físicamente. Igualito. Igualito, igualito. Y tú, de hecho, veo tus tornamesas... Porque, por ejemplo, Dani dice que para los vinilos ya no... Como que no les es muy útil, ya, por cargar y todo esto. Claro. Tú siempre estás con tus vinilos. Sí, porque en realidad, o sea, a mí me encanta el feeling de tocar vinilos. Para mí es otra cosa. O sea, nunca me acostumbré a los CDs. Entonces, es otra cosa, ¿no? O sea, no sé. Me parece que es mucho más manual, más divertido. Me gusta mucho más. Y además que solamente llevo estos dos vinilos. Y mi laptop, ¿no? Y yo no tengo que llevar nada más. Ah, solo los tornamesas y tu laptop. Claro. Bueno, los tornamesas, cuando voy a fiestas, normalmente hay, ¿no? Equipos. Ah, hay. Entonces llevo solo tus vinilos en blanco. Exacto. Llevo los dos vinilos, la laptop y ese hardware, ¿no? ¿Y si tocas el vinilo ahorita no suena nada? Ahorita, tienes que cargarlo, pues, ¿no? O sea, pones acá, no sé, cualquier canción. O sea, pero si lo tocas sin ninguna canción. Ah, no. ¿Qué suena? Ah, ya, te voy a explicar cómo funciona. O sea, ahí escuchas un pitito ahí, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú lo pones en fo, ¿no? Este es este pito, que es el que manda la señal. Ajá. Pero si tú lo pones en línea y cargas una canción acá. Vamos a poner cualquiera. Comienza a sonar ahí. Ahí está. Ahí está. Un poquito profundo. Así bien, bien tecno noventero. ¿Mangas? Y funciona exactamente que un vinilo. ¿No? Igualito. En verdad es monstruo. Y... Y bueno, tienes acá hasta... La canción dibujada, prácticamente, ¿no? La verdad es bien cedre. Y puedes usarlo al mismo tiempo, ¿no? Claro. A ver. Vamos a poner uno. Voy a mezclar una silla al toque, ¿no? Bien. Denee ha hallizitos. Tres. Vos amigos. Tres. Tres. öffercats. Vos amigos. Tres. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aparte tienes efectos, ¿no? Es una rola. No, todavía no lo he usado mucho, pero esta semana lo voy a descubrir. ¿Qué más? ¿El software tiene un nombre? El software es el Serato. ¿Y eso es básicamente todo? Sí. ¿Va a haber una fiesta próximamente, Ana? ¿O están planeando organizar? Sí, ahorita justo acabamos de terminar una más bien. Hicimos una, la de resistencia, la que te contaba. Ahorita no sabemos la fecha de la siguiente, pero... ¿Cómo hacen para enterarse? Por Facebook, mandamos invitaciones, esto es una base de datos, se colgan algunos foros. Por ahí te hemos pasado algunos y no los has colgado. Con la maletita, ¿sabes todavía? Bueno, ahorita, muchas gracias. De nada, chévere. Gracias.